Y Cristo añade, Dios de vivos, no de muertos. ¿Ya está? ¿Eso qué significa? Abraham, Isaac y Jacob son generaciones, no son personas, como sabéis. Entonces, fíjate, el Dios de Abraham, que es diferente en Isaac y que es diferente en Jacob, es un Dios que vive en ellos. Si fuera el mismo, el de Abraham, el de Isaac y de Jacob, es decir, si Abraham, Isaac y Jacob, tres generaciones de humanos, hubiesen tenido las mismas formas religiosas, sería un Dios fósil, Dios de muertos. Pero el Dios de Abraham es el mismo de Isaac porque el de Isaac no es el de Abraham, ¿eh? Y el de Jacob es el mismo de Isaac porque el de Jacob no es el de Isaac, Dios de vivos, no de muertos. Es decir, el Dios verdadero es Dios de vivos, un Dios que vive dentro de ti y que, por tanto, vive al ritmo de tu vida. Tú a los siete años tienes de Dios un Dios, así nos entendemos, ¿verdad? Tienes de Dios una figura, tienes de Dios un Dios de siete años para ti y te va muy bien. Cuando tienes veinte años tienes de Dios un Dios, de Dios ese, un Dios de veinte años y te va muy bien. Cuando tienes cincuenta tienes de Dios un Dios de cincuenta años y te va muy bien. Ahora, si tú a los cincuenta años tienes el Dios de tus siete años, de tus siete años, es un Dios muerto y Dios es un Dios de vivos. Fíjate con qué palabra, una sola palabra, define Cristo a Dios. Es Dios de vivos. Tú eres el mismo de hace quince años, no, no, pues tu Dios tampoco es el mismo. La percepción que tú tienes de Dios no puede ser la misma. Por esto digo que los humanos caminan buscando a Dios, pero con el peligro, esta es la insidia, la trampa de la idolatría. Con el peligro decir, he encontrado a Dios. Bien, y lo han encontrado, pero te lo han encontrado y te lo enseñan para que tú busques el tuyo. He encontrado el cual tendrás que seguir adelante, de forma que mientras este yo palpite, este yo es Dios, Dios palpita y vive en tu vida. Dios es un Dios de vivos. Si Dios fuera este vestido, o este, o este, los nuevos primeros viernes son los mismos ahora que cuando los inventó Santa Margarita a la coca, o no sé quién era, no, San Juan Eudes. Bueno, entonces, los primeros viernes son igual que hace doscientos años, son muertos. Esto es lo vivo. Si yo practico desde aquí los primeros viernes, están vivos. Si los practico como hace doscientos años, están muertos. Es un Dios de vivos, nuestro Dios. Por esto, cuando Cristo llega, y ahora terminamos la clase, cuando Cristo llega, la fe cristiana se formula de esta manera. Antes de formularla, esto resume, bueno, resume pues todo. Esto es la síntesis de hoy. Viene aquí. Cuando Cristo llega y se va perfilando poco a poco la fe en Jesucristo, digamos, el cristianismo, no tanto como religión, cuanto como actitud vital, como búsqueda, y como respuesta a la humanidad, dos millones de búsqueda, Cristo viene y dice cómo se busca. No lo rechaza. No viene a destruir, sino a dar plenitud. Estos padres nuestros, dice Cristo, que es humano como nosotros, buscaron bien. Lo malo fue que levantaron ídolos de vez en cuando por su camino, y creyeron que ahí terminaba el camino, y que habían encontrado definitivamente a Dios. Ahí se equivocaron. Pero de todas formas, no erraron mucho, aunque lo dijeron, siguieron adelante. Adoraban el becero de oro, pero luego lo rompieron y siguieron adelante. Bien, es un peligro, pero lo superaron. Cuando llega Cristo, digo, y se perfila un poco el contenido, sucede una cosa curiosísima. Y es, digo que antes de contestar, propongo como pregunta final de curso. ¿Cuándo Cristo viene? Y en torno a Él se hacen los primeros cristianos, repito, que no como religión, sino como grupo fundamental de búsqueda amorosa y gozosa de Dios. ¿Cómo se define, la palabra no es muy buena porque esto encasilla muy preso, ven, como se formula la fe de los cristianos? ¿Qué es creer? Esta pregunta hace unos años se hubiese contestado mal. Hoy no sé cómo se contestaría, pero hoy ya corren libros para contestarla bien. Libros solamente sobre esta pregunta. ¿Qué es creer? No creer en general, ya específicamente cristiano. Estamos ya en el cristianismo. ¿Para un cristiano qué es creer? Yo me imagino que si no se ha pensado bien, uno contestaría, pues, ser cristiano es creer, no sé, que Cristo es Dios, que, si usted puede creer, pone que, no es cristiano. ¿Creer en Cristo es practicar su doctrina? No. Si después de creer pone usted un infinitivo, no es cristiano. ¿Qué es creer? El canónico Jacques Leclerc, hace ya una serie de años, escribió un librito que causó escozor en los sectores de la Iglesia, lo cual quiere decir o que era muy malo o que era muy bueno, porque funciona igual el tema. Cuando uno habla ni bien ni mal, no tiene problemas. Cuando uno habla muy mal o muy bien, tiene problemas. Es propio, es propio porque la Iglesia es estructura, ¿eh? En el fondo, fondo debe ser, y supongo que es, amor. Pero, en fin, como sociedad es estructura y en todo está claro, ni los criminales ni los santos funcionan bien porque destorotan el tema. No, los medios bobos son los mejores. O sea, pues, no crean problemas. No crean problemas. Lo que pasa es que el hombre no ha sido llamado a ser medio bobo. Hombre, pero es lo único que soportan las sociedades. Entonces, esto demuestra que las sociedades no son humanas. Nada más. Nada más. Hay que hacer otra sociedad. Bueno, Pablo Klerk escribió un libro que causó, pues, levantó ampollas. Hoy ya no. Hoy ya corren otros libros. Y lo tituló así. Chicoa atua. El cristiano no cree que, ni cree practicar, cree en una persona. Es una relación vital de tú a tú. De tú a tú. Cuando yo creo, el yo este, hemos, aquí he borrado, que es el yo final, que es igual a Dios, ¿verdad? Y hemos dicho que es Dios al cual caminamos, es el mismo Dios que nos habita y que nos empuja a caminar. Y que en tanto lo logramos, en cuanto desde dentro nos ponemos en marcha hacia Él, que es la fuerza que nos hace caminar. Muy bien. Entonces, está claro, una vez visto esto, el cristianismo, Cristo lo formula magistralmente, como ahora veremos, para terminar. Entonces, resulta que ser cristiano no es tener un código y practicarlo. Estos son infinitivos. No matar, no robar, no fornicar. No. Ni es tampoco creer que Dios envió, también es verdad esto, pero es secundario, que Dios envió a su Hijo y que se encarnó de María Santísima y que, sí, pero no, no. Tener fe es una relación personal. Tu eres tú, la persona, es el objeto de nuestra fe. El cristiano cree en alguien vivo, alguien tan vivo que es la vida de mi vida. Aquello sin el cual, no es que yo estaría sin él, es que yo estaría sin mí. Pongan los dos yo y verán lo que sale. Esto, San Agustín, fue magistral en el siglo V. Si a un hombre, pensado en cristiano, le quitas a Dios, no es que se queda un hombre sin Dios, se queda un hombre sin yo, porque Dios es este. Luego, lo mejor que puedes hacer para deventrar a un hombre es sacarle de dentro a Dios y quedar deventrado de sí mismo. Bien, por eso el objeto de la fe es una persona, con lo cual la fe es una relación personal. De tú a tú, o de yo, de mí, de un yo hacia un tú. Una relación personal. Es decir, una relación de vibración. O como vio Freud, la relación de un hombre con un animal, con una planta, con una piedra, es una relación de un yo a algo. La relación de un hombre con otro hombre, con una persona humana, es la relación de un yo con un tú, donde está la máxima vibración y densidad humana. Pues la fe es una vibración de esta categoría, de un yo a un tú. Con la diferencia de que cuando yo me relaciono con una persona, es un yo limitado con un tú limitado. Mientras que cuando yo me relaciono con Dios, es de un yo ilimitado en su sed, relacionado con un yo capaz de hartar únicamente él, esta sed ilimitada. Esta es la relación con Dios. Es una vibración personal. Por tanto, todo aquel que dice, yo soy cristiano y me rijo por... Este está en la epidermis. Esto es un vestido. Yo soy cristiano y amo a Dios. Este es cristiano. Esta es la única palabra. Por esto, tanto San Pablo como San Juan, siempre que hablan de Dios, nunca hablan de conocer a Dios, sino de amar a Dios. Para los que aman a Dios, todo va bien. No para los que conocen. Porque conocer a Dios puede ser objeto de aquí. Para los que vibran al unísono con Dios. La longitud de onda o la frecuencia de onda de Dios es la misma que tengo yo en el cogollo de mi ser. La misma. Coinciden, por tanto. No hay que sintonizar. Cuando Dios llega, vibro siempre. Lo que pasa es que muchas veces me hablan de Dios y no vibro. Pues no es verdadero que el Dios es que me hablan. Cuando Dios me llega, vibro siempre. Vibro siempre. Porque es la misma onda. Dios y yo somos la misma cosa. Digo que Jesucristo, ahora volvemos al tema, canonizó esta búsqueda, a pesar de que hemos tropezado tantas veces. ¿Cómo pasa por aquí? Yo he hecho de... a veces de un ideal, de una carrera, de un bienestar, un Dios, y me he perdido para... Pero al final he vuelto a reanudar el camino. Y no, bien, pues viene Cristo y dice, yo no vine a destruir, vine a dar plenitud. Esto que buscabais es de esta categoría, fíjate. Esto que buscabais es lo que puede planificar vuestro ser, la plenitud. Aquello que buscabais es lo que de verdad teníais dentro de vosotros. Así pues, partiendo de esta relación personal y diciendo que fe, que creer, no es creer en o creer algo, sino creer en una persona, es decir, que mi terminal, el objeto de mi irradiación de fe y de amor es una persona, toda esta relación sale viva. Y ahora volvemos al tema. Vamos a ver. Y entonces resulta que yo tengo relación, o sea, lo más vivo de mí, lo que de verdad yo soy, que a veces no lo sé. Por eso el ateísmo es aquí el problema. A ver si yo me relaciono con el Dios que niego por lo que soy o por lo que no soy. Porque si me niego por lo que no soy, no tiene problema. Si yo por lo que soy, soy capaz de negar a Dios, entonces soy ateo. Pero me pregunto, ¿cómo yo puedo negar a Dios por lo que soy, cuando lo que soy es Dios? Volvemos, pues, a nuestro tema. Jesucristo, cuando llega, nos hace ver esta gran verdad. Lo que de verdad tú buscas, al final lo vas a encontrar. Pero te vas a encontrar con la gran sorpresa. Es que cuando la encuentres en totalidad, será cuando te abras de ti mismo, sobre ti mismo, en el momento de morirte. Desembocas en Dios y dirás, anda, pero si yo le tenía en mí, naturalmente. ¿Y cómo puede llegarte si no le tuvieras? Y además, digo que si el acto de fe es una relación, una vibración de amor, amorosa, y por tanto sin leyes de ninguna clase, sino un contacto vivo con Dios, una relación amorosa del yo, de lo más vivo de mí, hacia lo que más vivamente espero y deseo, que es Dios, ¿esto cómo me cojo? O digámoslo en términos matemáticos matemáticos de cantidad, lo cual es muy peligroso en religión, pero por lo menos es ilustrativo. ¿Qué cantidad de cercanía puedo tener yo de Dios? Es decir, cuando ya estoy aquí al lado, cierto se puede decir, ¿verdad? Una cantidad de cercanía, no estoy por aquí, pues estoy lejos. Me voy acercando con los años o por un acto glorioso que hago en un instante, por un acto de amor profundo que me conmueve todo y me acerco mucho a Dios. Y me pregunto, ¿qué cantidad de cercanía puedo tener de Dios que transforme en profundidad esto? Lo cual es siempre evidente, cuanto más Dios se acerca, más mi yo crece. Por esto, en fe o en religión, nunca sabrás, cuando llegas a Dios, es que yo he crecido tanto que Dios está en mí o que Dios se ha acercado tanto que yo me acerco a Él. O sea, ¿es desde aquí que me abro tanto que ya lo cojo o es el que me voy a dar encuentro y me llena? Es lo mismo. Es lo mismo, es el encuentro de dos amores terminales y definitivos. Pero digo, cuando yo estoy muy cerca de Dios, ¿qué cantidad de cercanía de Dios puede provocar que este yo sea ya realmente divino? Ahora lo estamos buscando, lo somos, pero no lo somos todavía. ¿Qué sucedería el día en que, sin morirme, yo llegara a Dios o este Dios se virtiera dentro de mi sed? Es decir, que la vibración mía de Dios que busca a Dios y la cercanía de Dios que viene al encuentro el día en que se tocaran, ¿qué sucedería? Bueno, pues esto es la maravilla de Cristo. Esto sucedió ya. Cristo es el caso.